Hola, saludos cordiales para todos. Soy el alumno Pablo Oregón de la Especialidad Lengua Española. Nuestras experiencias pedagógicas virtuales de las prácticas pre-profesionales se llevaron a cabo en el Colegio Felipe Guamán Poma Yayala de Chusica, a cargo de nuestro docente conductor Giancarlo García. Ahora compartiremos nuestras experiencias pedagógicas en la práctica intensiva. ¿Cuáles son las estrategias de lectura por momentos, ante, durante y después? Usamos estrategias basadas en cada competencia del área de comunicación. Por ejemplo, las estrategias de lectura por momentos, ante, durante y después. Además, se realizaron procesos cognitivos de escritura en la planificación, textualización o elaboración del primer borrador, revisión y corrección. Por último, las estrategias para la expresión oral con la adecuación, la grabación de audios y videos. También utilizamos herramientas virtuales como el Google Meet, WhatsApp, Jamboard, Canvas, entre otros. Muchas gracias. La hemos ejecutado teniendo en cuenta la adecuada elaboración de planificadores según la estrategia de Aprende en Casa. Asimismo, la ejecución de las sesiones de aprendizaje se han realizado de acuerdo a esta estrategia. Adicionalmente, empleamos las imágenes de las fichas de Aprende en Casa y los recursos como PPT. Las fortalezas son la seguridad para editar clases, se superó el nerviosismo, el grabar los videos ayudó para el desarrollo de la oralidad, uso de nuevas herramientas virtuales, el trabajo ordenado mediante la elaboración del planificador de la experiencia de aprendizaje y la consolidación del aspecto teórico. Las dificultades que hemos encontrado son la conectividad, la poca participación por videoconferencia, escasez de respuestas de los estudiantes ante las recomendaciones de mejora y por subir sus archivos al Google Drive y la poca recepción del reto. La alternativa de mejora es realizar clases por videoconferencia y WhatsApp a la misma vez, para asegurar la interacción mayoritaria. Y además, un hecho de reflexión es la organización de los estudiantes, debido a que este factor va a contribuir a que ellos comprendan y entreguen los retos asignados. En esta práctica preprofesional, hemos expandido nuestros horizontes teóricos y hemos profundizado en temas como la retroalimentación, la planificación. Esto ha ocasionado un mejor desempeño en la ejecución de las clases. Bueno, a pesar del contexto en el que nos encontramos, supimos sobrellevarlo mediante el uso de las herramientas virtuales, también se ha ido revalorando la efectividad, la empatía y el buen trato. Entendiendo que estos aspectos son primordiales para un buen desarrollo de la clase. Trabajando sin descanso, ahí está un digno maestro.